Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los del club y a todo el que vea este vídeo. Bueno, este vídeo lo quiero grabar. Sabéis que trabajo en un herbolario, en una herboristería y el tiempo en el que estamos, ¿vale? Pues hay una serie de consultas, la mayor parte de las consultas. Vamos a entrar en una nueva etapa en septiembre, ya mismo empieza a hacer frío y, bueno, pues quiero comentaros un poco la mayor demanda, lo que se demanda, digamos, hoy en día que supongo que es lo que nos afecta, digamos, nos influye mucho. El primero, pues el primero es, debido a la situación que estamos viviendo, es cómo subir el sistema inmunitario, cómo aumentar nuestras defensas. En este momento, digamos, hay mucha gente que ha encontrado, lee mucha información, sabe ya muchas cosas, muchas plantas y muchos productos que suben las defensas. ¿Qué deciros? Bueno, pues que hay muchos como eso, es decir, podemos tomar un propóleo, podemos tomar una equinacea, hay composiciones de varias. Si es verdad que yo recomiendo cambiar, ir cambiando, para que el cuerpo en cierta manera no se acostumbre a un solo producto. Podemos empezar con un propóleo, con una equinacea, estar una semana o consumir ese bote, esa caja, y a la siguiente ir cambiando, ¿vale? Porque hay muchos productos que suben y estimulan el sistema inmunitario, tanto, digamos, productos como el propóleo, plantas como la equinacea, la temisa, aunque bueno, de esas no voy a hablar mucho porque en realidad no se puede vender o comercializar como planta tal para infusión. Hay también minerales, el zinc y el seleño también son importantes y ayudan a nuestro sistema inmunitario a estar fuerte, digamos, y funcionar perfectamente. Y también la vitamina C, indiscutible para el sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, es verdad que hoy en día hay en el mercado muchos productos que buscan esa mezcla o combinación de varios elementos de los que yo te he comentado. Pero como no hay ninguno que lo lleve todo, y aunque lo hubiera, tampoco es bueno, ¿vale? Por eso yo os recomiendo, dentro de lo que os he comentado, de los productos que suben y estimulan nuestro sistema inmunitario, pues el ir variando, ¿vale? El ir tomando, pues mira, voy a tomar una vitamina C con un Reishi, ¿vale? Me consumo esa caja, bueno, pues ahora voy a cambiar a una equinacea con un tomillo y una vitamina C. Y todo eso nos va a ir, digamos, manteniendo nuestro sistema inmunitario fuerte y potente, ¿vale? Ni que decir tiene que la toma de unos complementos, la toma de una alimentación saludable, variada, no tiene nada que hacer si psicológica, mentalmente o emocionalmente estamos afectados, digamos, o eso también nos influye. Podemos tener una salud de hierro, pero una situación, una emoción, algo que podamos vivir, nos lo echa todo por tierra, baja nuestras defensas y, en fin, pues salen herpes, salen estos, podemos empezar a constiparnos, ¿vale? Así que, bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que se está empezando a vender mucho ya, aunque siga haciendo calor, eso no importa, pero para que podamos subir nuestras defensas, podemos ir empezando a ayudarle, como he dicho, con algunos de estos productos a los que hoy he comentado. Pasando a otro tema, también estamos en una época en la que se cae mucho el cabello. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, vienen a la tienda por productos, cosas, que en principio lo achacan como que les sucede algo. En realidad es totalmente normal. Nuestro cuerpo, al igual que sucede en los animales, si alguien tiene animales de compañía, pues en este tiempo se dará cuenta de que tanto perros, gatos como canarios empiezan a despelichar, empiezan a perder mucho pelo. Pero es normal, es que forma parte de, digamos, de esa biología o de ese metabolismo, ¿vale? Aún así, bueno, pues hay productos que funcionan muy bien y son principalmente complejos vitamínicos que están, digamos, complementados con cisteína, con biotina, que son aminoácidos que nuestro cuerpo necesita o en mayor cantidad para producir una estimulación del crecimiento tanto de cabello, de las uñas y la piel. Entonces, yo os recomiendo eso, principalmente complejos vitamínicos específicos para caídas del cabello, que también son, como he comentado, útiles para las uñas, para la piel y demás. ¿Qué más deciros? Pues, bueno, hay muchos tratamientos también que normalmente se pueden aplicar independientemente de la toma o el uso oral de ese complemento, podemos aplicarnos algunos aceites vegetales que también, bueno, pues les dan brillo, protegen, sobre todo en esta época en la que estamos ahora mismo todavía, de mucha calor, el cabello sufre, ¿no? Pues podemos aplicarnos un poquito de aceite de argán, que es muy nutritivo, le dan brillo, aporta volumen. El aceite de argán, ¿cómo se aplica? Mucha gente me lo pregunta, pues te untas un poquito las manos, te lo recieras por el cabello, cuanto más tiempo te lo dejes mejor y luego, pues simplemente te lo aclara bajo la ducha. Y así hidratas tu cabello, le aportas todas esas nutrientes, vitaminas que tiene el aceite vegetal de argán, además de que cuidas también tu cuero cabelludo. Otro aceite también que se utiliza o que pueden utilizar mucho, sobre todo las mujeres que ahora en verano, por ejemplo, se hacen trenzas, cola, tienen el pelo recogido, pues el aceite de coco, ese se lo pueden aplicar, o te lo puedes aplicar por las mañanas, te embadurnas, digamos, el moño, la trenza, y eso hace que el pelo esté nutrido, esté bien hidratado y no sufra por estar mucho tiempo, digamos, ahí recogido. ¿Vale? Y en cuestión del cabello, bueno, pues también hay algunas ampollas de aplicación de tópica, que generalmente son también vitaminas, minerales, llevan placenta biológica, que estimulan el crecimiento del cabello, del folículo, y este tipo de ampollos de tratamientos también son muy fáciles de aplicar, se echan con un spray en el cuero cabelludo, un ligero masaje y se deja secar. Otro producto también que quizás las personas más mayores, o bueno, no tan mayores, conocen, es la llamada ronquina, es una mezcla que tiene, consigue conservando la fórmula original, son muchos años lo que esta gente está vendiendo, vende este producto, una mezcla de abrotano macho, romero, y esta mezcla, digamos, se utiliza tanto para fortalecer el cabello, darle brillo, y sobre todo también se utiliza para el cabello graso, personas, mujeres o hombres que tienen el cabello graso, también elimina ese exceso de grasa del cabello. Ya te digo, este es un producto que también se vende mucho para utilizarlo, pues de modo continuo, o cada dos o tres días, te lo puedes aplicar en un spray, a modo de colonia, o agua de colonia para peinarte, y ese también funciona muy bien. Paso a otro tema, pasamos a otro tema, ya mismo, ya mismo, ya está empezando también anochecer un poquito más pronto, estamos viendo que las horas de luz empiezan a disminuir, entonces, nuestro cuerpo empieza sin querer, por decirlo así, o inconscientemente, como a sentir o a experimentar en algunas ocasiones algo de tristeza, algo de pena, ¿no? ¿Cómo? Porque esa luz es la que a nosotros nos mantiene activos, entonces, nuestro metabolismo, nuestro ritmo circadiano está empezando a regularse otra vez, a reajustarse, está en un tiempo en el que tiene que reajustarse a las horas de luz. todo ello acompañado con la situación en la que estamos, digamos, actualmente, pues hace que la gente se empiece a encontrar un poco más triste, un poco más depres, ¿no? y que se acentúen, digamos, se potencien, pues, efecto un poco más de ansiedad, de estrés, ¿no? y depresión, pues, en esta época también es muy razonable consumir un poquito de tristófano, algo de tristófano, para que nos ayude en esos momentos, digamos, ¿no? El tristófano es un aminoácido que trabaja, digamos, es necesario precursor de la serotonina, un neurotransmisor que conexiona, digamos, las neuronas y estimula los estados de ánimo más alegres, más contentos, no tan tristes, digamos, ¿vale? Entonces, nos ayuda a llevar las cosas de otra manera, a estar más contentos. También el tristófano actúa, digamos, en la misma línea de la melatonina, la que controla el sueño, ¿vale? Entonces, bueno, pues quizá en estos tiempos también podemos tomar algo de melatonina si no conseguimos dormir por las noches, al acostarnos, estamos mucho rato y no podemos tomar algo de melatonina que también nos ayuda. Ya os digo, el tristófano va muy bien, se puede tomar, normalmente el tristófano viene acompañado con la vitamina B6 porque contribuye al sistema nervioso, al buen funcionamiento del sistema nervioso y en principio esas dos simplemente van muy bien. También hay algunas casas comerciales, digamos, o algunos que lo combinan con el magnesio, también es importante, el magnesio es necesario para la transmisión de la información, digamos, entre las neuronas para que se puedan comunicar, entonces, todo eso contribuye a que nuestro estado de ánimo no decaiga y a que estemos más contentas, más felices y bueno, no quiere decir que todo sea fiesta, pero sí es verdad que en estos momentos, tanto por el cambio de las horas de luz como por la situación en la que estamos viviendo, el tristófano es un gran, es un buen aliado, ¿vale? Y como último consejo o píldora informativa, por decirlo así, pues quería comentaros porque hay mucha gente también, aunque continuamente durante todo el año, pero ahora en el verano mucha gente también pregunta para perder peso, una de las preguntas las que yo suelo hacer es ¿tienes ansiedad por comer? Mucha gente, sí, tengo ansiedad por comer y esa ansiedad por comer es principalmente por dulce o todo lo que te pongan por delante. Si es una persona me dice, no, me ha entrado una ansia por dulce, todo lo que sea dulce tengo que probar, dulce, azúcar, esto, lo otro, ¿cómo solucionamos eso? Pues a esa persona principalmente, digamos, lo que le recomiendo es pues cromo, el mineral cromo, porque el cromo es un, interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los azúcares, entonces está controlando esa necesidad de azúcar es porque se producen unos altibajos muy grandes en la glucosa en sangre, entonces el cuerpo es listo e inteligente y al reducir esos niveles de azúcar quiere algo dulce, aunque no tenga nada que ver la glucosa, el azúcar de sangre por decirlo así, con el azúcar dulce de los dulces, si es verdad que esa variación en los niveles hace que las personas sientan como una ansiedad por dulce y el cromo, ya os digo, se utiliza y reduce considerablemente esa ansiedad por dulce, entonces ya tenemos un gran camino digamos avanzado porque si conseguimos reducir esa ansiedad por dulce lo que nos queda es pues complementar un poquito de dieta dieta variada aumentar el consumo de verduras de frutas y demás y ejercicio siempre lo digo esto es un tándem digamos que va unido pérdida de peso reducción digamos de comida una dieta equilibrada variada y ajustada a cada persona ejercicio porque sin ejercicio sin quema extra de calorías pues no hacemos nada y siempre pues también se puede complementar ya os digo dependiendo de cada persona que hay ansiedad por dulce con pues el cromo que hay ansiedad por cualquier comida se puede dar un poquito de tristófano el que ya os he comentado antes porque eso reduce los niveles de ansiedad entonces cuando uno se sienta a comer no se sienta con esas ganas con esa ansia por comida ¿vale? además de bueno pues si hay un ligero sobrepeso y queremos perder un poquito más de lo normal pues podemos tomar también algún tipo de planta algún tipo de complemento un quema grasas o un controlador digamos de grasa como una garcinia una opuntia ya eso depende de cada persona porque algunos pues como por ejemplo la L-carnitina suelen subir la tensión los productos que lleven té el té rojo también pero eso suelen subir la tensión porque la manera o forma de actuar que tienen es que estimulan nuestro metabolismo estimulan aceleran nuestro ritmo y entonces pues normalmente eso va acompañado con una subida de tensión y hay personas a las que no pueden o no deben de tomar este tipo de productos porque le sube la tensión y le ocasiona pues otras problemáticas u otras cosas que no deberían ¿no? pero aún así sí que hay productos por ejemplo las garcinias o las opuntias que actúan en el metabolismo de la grasa los hidratos de carbono y estos productos sí que no suben la tensión y ayudan a eso a nuestro cuerpo a metabolizar de una manera más eficiente la grasa a eliminar y que nuestro cuerpo digamos no absorba ese exceso de ácidos grasos y ya os digo un complemento la suma de todo es lo que nos consigue digamos ayudar a perder peso ¿vale? en fin bueno sin ánimo de enrollarme más espero que os haya gustado hayáis aprendido algo por lo menos que os quedéis con algo interesante y ya sabéis siempre donde encontrarnos ¿vale? estamos en la estrella Escuela de Vida y en Facebook y bueno si tenéis nuestros teléfonos ya sabéis también por móvil WhatsApp y demás venga saludos y hasta la próxima adiós